Música Hace algunas semanas estuve en la escuela de maquillaje Colors Up en Barcelona. Una de las profesoras, Jenny, me invitó para que Nayara Catalán, una de las alumnas, pudiera maquillarme. En este vídeo vas a ver la sesión de maquillaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.